El sepulcro que te encierra Voy a romper para ver Cañar y no caer en su corazón El sepulcro que te encierra Voy a romper para ver Cañar y no caer en su corazón De gozarlos en la tierra Como también de la muerte Cañar y no caer en su corazón De gozarlos en la tierra Como también de la muerte Cañar y no caer en su corazón Cañar y no caer en su corazón Que con llorar no se acabar Mis penas y mi dolor Cañar y no caer en su corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!